El Fondo Monetario Internacional advierte que las secuelas de la pandemia de COVID-19 acompañará por mucho tiempo el proceso de recuperación económica de los países de la región. Puntualizan que casi la mitad de las economías en desarrollo y de mercados emergentes, así como algunas economías de ingreso medio, actualmente corren el riesgo de quedar más rezagadas, revirtiendo gran parte de los avances logrados en pro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Agregan que también crece la desigualdad dentro de los países. Los trabajadores poco calificados, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores informales están padeciendo pérdidas de ingresos desproporcionadas, refiere el organismo. Explica que en el marco de las afectaciones hacia los países en el contexto de la crisis sanitaria y de emergencias climáticas, se ha logrado realizar desembolsos de manera ágil para responder a las necesidades de las poblaciones. El FMI también aumentó los recursos de acuerdos de crédito vigentes para dar cabida a estas urgencias creadas por la pandemia en el contexto del diálogo continuo en materia de políticas. Reza el documento, al tiempo que amplió su capacidad de alivio a la deuda para países pobres, al gestionar donaciones para aquellas naciones afectadas por catástrofes naturales o desastres vinculados con salud pública. Nicaragua figura entre los países de la región centroamericana que recibieron fondos de emergencias, también se incluye a Honduras y Guatemala. En el marco del informe anual 2021 Construir un Futuro Mejor, el organismo multilateral destaca que cuando el FMI suministra financiamiento a un país miembro, se realiza una evaluación de salvaguardias para ofrecer una garantía razonable de que el Banco Central del país miembro puede gestionar los recursos que recibe del FMI y suministrar datos monetarios fiables sobre el programa respaldado por la institución. Por tal razón, buscan reforzar un sistema de pesos y contrapesos para garantizar la rendición de cuentas. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.